Fanny Kaufman, mejor conocida como Vitola, nació en Toronto, Canadá el 11 de abril de 1924. A muy temprana edad, su familia emigró a Cuba, de donde tomó el curioso apodo de Vitola. A sus 22 años abandonó la isla y se trasladó a la Ciudad de México, donde empezó a trabajar en un teatro, un día, al terminar una de sus funciones, cierto comediante famoso que había asistido a verla, se aproximó hacia ella y le propuso participar en una película junto a él, era nada más y nada menos que Tintán. La invitó a participar en la película El rey del barrio. Hubo un rumor de que Vitola tuvo un romance con Jorge Negrete y de esa relación nació Humberto Elizondo que sería el supuesto hijo del charro cantor. La Vitola falleció tranquilamente el 21 de febrero de 2009, a los 84 años de edad, en su cama del Hospital Santa Elena de la Ciudad de México.